¿Cuánto lo saben que hay un hombre de poder? Jumpa que coge, hermanos, jumpa que coge, ishkikolek Que Dios de poder, todos lo sabemos Que nuestro Señor es el único poderoso Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder Gloria a Jesús, vamos cantando en esta tarde Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder Cuérdeme más el viento Voy a armar el mar Y nunca se deja soltar En él quiero yo confiar Cuérdeme más el viento Voy a armar el mar Y nunca se deja soltar En él quiero yo confiar Y nunca se deja soltar Y nunca se deja soltar En el mar Y nunca se deja soltar Y nunca se deja soltar Un hombre de poder 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 El riego Tu dolor de amar Y nunca se deja vencer En el rio Y nunca se deja Tu dolor de amar 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 Señor, de verdad estamos muy contentos que te obtengan Estamos muy agradecidos con nuestro Señor Grandes maravillas ha hecho con nosotros